No va a faltar el presupuesto, siempre hemos estado apoyando a los deportistas, lo vamos a seguir haciendo. Y acerca de la participación o la dirección de Ana Guevara en el deporte, ella va a continuar como la coordinadora. ¿Pese a estos señalamientos de desvíos de recursos? Es que hay muchas denuncias y hay que demostrar que tengan sustento, no se trata de denunciar por denunciar. Y yo apoyo a Ana Guevara, la considero una buena servidora pública, promotora del deporte. ¿Sobre estas denuncias que se han interpuesto en la Fiscalía General de la República, usted tiene alguna información? Es que las autoridades resuelvan, en este caso la Fiscalía, pero yo no tengo ninguna prueba de que ella haya cometido un acto de corrupción. No tengo prueba. ¿Y sobre el retraso de apoyo a los deportistas? Si hay ese retraso, hay que resolver lo que están demandando los deportistas. Pero lo mismo, no politizar las cosas. Si no están siendo atendidos los deportistas, hay que atenderlos. Pero que no se quiera descalificar el trabajo de Ana Guevara, que ha hecho bien las cosas desde mi punto de vista. Si no, pues yo ya tendría todos los elementos. Ahora ya no se oculta nada. No tengo ningún informe sobre eso. Pero si existe la auditoría y hay anomalías, todos los servidores públicos tienen la instrucción de presentar denuncia a la Fiscalía. ¿De fincar responsabilidades? ¿De fincar responsabilidades? Claro, claro que sí. Claro que sí. Pero yo no tengo elementos para decirle que está actuando mal a nada que vale. Sí sé, pues desde hace algún tiempo hay cuestionamientos y denuncias. Pues lo hacen conmigo. O sea, no han presentado denuncias por todo en contra de la mía. Es lo más normal que si no se está de acuerdo con algo se presenta una denuncia. Aquí no les gusta que hablemos de ciertos temas y nos censuran los del INE, los del tribunal y acatamos sus recomendaciones. Ponemos por ejemplo el letrero este que se pone de que no veas este programa. No te vaya a causar algún enojo.